¿Y es verdad que tuvo un novio? Nunca habla de eso. Novio, novio. Era el primo que la tenía trastornada. Por eso mi padre la mandó a las Agustinas de Santa María de Gracia. ¿Pero por qué? Es muy rígido y le preocupa mucho la honra. Pero si quieres que te diga la verdad, no la veo llevando la vida que llevo yo, ni la que llevo su madre. Ella vuela más alto. Es distinta. Sí, debe ser eso. Teresa. Teresa, ¿estás dormida? Teresa. Contesta, por favor, no me asustes. Ay, Dios mío. Ay, señor. ¿Pero qué te pasa, por Dios? Bajo a llamar a tu hermana. No, no. Deja, deja. Qué fría estás. ¿Qué sientes? Has estado leyendo. No te sienta bien leer ese libro. Déjalo, por favor. Déjalo. Déjalo. Tres. Dres. Baja. ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Pula! ¡Vamos! 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 ¡A ti reina del deleite, gran señora de vasallos, gran señora de vasallos! ¡Vamos! Dientes postizos, tiene tres dientes postizos, que sabe mucho de hechizos. Y estudia nigromancia, y estudia nigromancia. Adiós. ¿Qué tal, hija? Pansada Procuraremos que se encuentre aquí lo mejor posible 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 ...con aceite de escorpión, pero nada. ¿Y los dolores dónde los tiene? En el corazón. Dice que siente como dentelladas en el corazón. El corazón engaña. Es muy mañoso. Que se tome esto. ¿Ahora? Cuanto antes, mejor. Anda, bebetelo. Le prepararé más. Tiene que estarlo tomando durante un mes. Y que se dé buenos paseos. Que se esparza. Es cosa del hígado. Se pondrá buena. Si no tiene fe en mí, a qué santo este viaje. El hígado se pudo abrir. Pues aquí. Sí, sí. No hay, no hay. Está escuchando. Gracias.